Vamos en en vivo noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaíses y llegan nuestros titulares. Gasificación en Camiri. La policía interviene el bloqueo que instalaron ayer los pobladores. 26 personas fueron detenidas y 3 efectivos resultaron heridos. Detenido con droga. Un ciudadano español fue sorprendido en su domicilio con 3 paquetes de cocaína de alta pureza. Las mujeres que se encargarían de trasladarla se dieron a la fuga. Atracaba a taxistas. El hombre actuaba junto a dos cómplices que están prófugos. Dos vehículos fueron recuperados. Tenía varios cuchillos en su poder. Robo queda agravado. Un hombre fue capturado luego de distraer a una persona para sustraer su celular. La policía le atribuye varios hechos similares. En terapia intensiva. El hombre sufrió un accidente laboral en Ibirgazama. Cayó de un árbol con una motosierra. Se fracturó la columna. Paro en correos. Los trabajadores reclaman 3 meses de sueldos adeudados. Ante la falta de respuestas, decidieron suspender sus actividades por 24 horas. Desburocratizan el CEGIP. Para renovar las cédulas de identidad y las licencias de conducir, las personas ya no deberán hacer filas. Podrán hacerlo por internet. Juicio contra Temer. La justicia electoral brasileña inició un proceso que puede desalojar del cargo al presidente por supuestas irregularidades en la campaña del 2014. Amistoso internacional. Esta tarde en Yacuiba la selección boliviana recibirá a la nicaragüense en partido de vuelta luego de vencerla en Managuas.